de los deportes. Guillermo Sanguinetti, técnico de Atlético Bucaramanga, habló hoy de la actualidad del Onceno. Hizo oficial su continuidad al frente del equipo Leopardo. Su contrato ya está firmado. El timonel uruguayo afirmó que desde hace varios días están en negociaciones para las contrataciones de la próxima temporada. Aunque el club no lo ha hecho oficial, la lista de salida de jugadores es larga. Sobre la continuidad de John Pérez dijo que no ha tocado el tema con los directivos, ya que el jugador manifestó que se iba del plantel. El 3 de enero arrancará la pretemporada con un equipo prácticamente renovado.